¡Suscríbete al canal! Háblame de ti, cuéntame cómo te ha ido Hace tiempo que no sé de ti Y me dices que me he hecho hacia el olvido Cuéntame cómo te va Si el hombre que vende contigo cubre tu necesidad Que no extraña la soledad Cúralo, no he podido olvidar Y a tu cara no refleja esa sonrisa No se te veía cuando yo llegaba Aunque días me demoraban Y a tu cara no refleja esa sonrisa No se te veía cuando yo llegaba Aunque días me demoraban Yo como un loco buscándote O sea que al fin te encontré Para decirte que no te conviene Háblame de ti, cuéntame cómo te ha ido Hace tiempo que no sé de ti Y me dices que me he hecho hacia el olvido Háblame de ti, cuéntame cómo te ha ido Hace tiempo que no sé de ti Y me dices que me he hecho hacia el olvido El cuerpo que no escondía Lo que no escondía Que con lo vivido no se borra Si te regresas en la verdad Y desde el camino Ella te va a encontrar Digo como un loco buscándote Hasta que al fin te encontré Para decirte que no te conviene Y a tu cara no refleja esa sonrisa Tú se te veía cuando yo llegaba, aunque días me demoraba Y a tu cara no refleja esa sonrisa Tú se te veía cuando yo llegaba, aunque días me demoraba Háblame de ti, cuéntame cómo te ha ido Hace tiempo que no se deté, y me dices que me echaste al olvido Háblame de ti, cuéntame cómo te ha ido Hace tiempo que no se deté, y me dices que me echaste al olvido Ok, J. Álvarez el dueño del sistema, a.k.a. la fema que camina Montana the producer, de camino para la cima The producer in it, on top of the world music See ya Ch-ch-ch-ch-ch-ch Blah Ch-ch-ch-ch-ch Gracias por ver el video.